En esta oportunidad vamos a hablar con Diego Toscano de Adium, porque el COE ha anunciado los exámenes para ingresar a medicina y a enfermería, pero por parte de los docentes rechazan esta disposición del COE. Vamos a darle la bienvenida entonces a este móvil en vivo a Diego Toscano para que nos expliquen por qué han decidido rechazar esta disposición del COE y si ustedes han participado de esta decisión. Bueno, justamente, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia, justamente porque la docencia universitaria no ha sido consultada ni por las autoridades de la UNT ni por el COE para poder determinar los protocolos de vuelta a la presencialidad. Nosotros entendemos que la situación del año pasado ha sido muy grave a nivel educativo, toda vez que la virtualidad no ha funcionado como uno hubiese querido, pero lamentablemente en todo un año la universidad, ni la de Tucumán ni la gran mayoría de las universidades se han tomado la tarea de realizar las obras de infraestructura necesarias para poder solucionar los problemas en una eventual situación como esta. Tampoco han hecho las obras ni han hecho las inversiones necesarias en el sistema sanitario. Entonces, nosotros estamos en un momento de la cuarentena o de la pandemia en la que hay una circulación viral relativamente baja en la provincia de Tucumán, pero ya hemos tenido picos, digamos, a lo largo del año pasado y tenemos en este momento, lo que uno diría, un piso muy bajo. O sea, la posibilidad de que eventualmente se desarrolle una pandemia en la provincia de Tucumán, muy grave, y la verdad que nosotros creemos que nos está preparado el sistema sanitario tucumano para hacerlo. A ver, las aulas, en años normales, colmadas de alumnos, muchos de ellos escuchando sus clases desde afuera, hablamos de un examen de ingreso a carreras como medicina y enfermería, donde son multitudinarias. ¿Por qué ustedes creen que no se les ha consultado a los docentes que tienen que ir justamente a tomar estos exámenes por parte del COA y a ver los hechos partícipes y ustedes enterarse quizás por medios de comunicación? Bueno, no nos consultaron porque sabían que nosotros íbamos a establecer un conjunto de condiciones que ni el gobierno ni la universidad han garantizado. En primer lugar, la vacunación para estudiantes y para docentes. En segundo lugar, recursos y presupuestos para poder determinar de espacios, de planta docente y de otras situaciones que permitan o eventualmente hubiesen permitido la posibilidad de desarrollar determinadas prácticas en grupo, en laboratorios, con cantidades reducidas. Pero que, bueno, evidentemente no le ha interesado la autoridad de poder permitirle a los estudiantes que esto avance. Pero, por otro lado, uno tiene lo del examen de ingreso en medicina. Fíjate que nosotros hemos dicho que es un doble atentado a la salud. En primer lugar, porque se va a juntar a cientos de estudiantes y a varios docentes en situaciones en las cuales no está garantizada, por otro lado, que no haya contagios. Ya ha pasado, lamentablemente, con las escuelas burbuja en la ciudad de Buenos Aires y con otros experimentos que, lamentablemente, han tenido mal resultado. O sea, que se han disparado los contagios una vez que se han producido. Pero luego tenemos una segunda gran crítica a este examen de ingreso de la Facultad de Medicina porque lo que busca es legitimar un examen de ingreso que está totalmente cuestionado, que incluso la universidad ha planteado que tiene que ser derogado. Y con toda la situación de pandemia, necesitamos mucho más médicos, mucho más enfermeros de lo que la Facultad de Medicina quiere formar. Entonces, ante esta situación, nosotros estamos señalando que hay claramente una actitud de característica negativa por parte de las autoridades con relación a este examen. Y nosotros, por supuesto, estamos rechazando la posibilidad de este examen y exigimos que se permita a todos los estudiantes que quieren formarse como médicos, como enfermeros, ser médicos y enfermeros a lo largo, digamos, de un ingreso irrestricto y luego, evidentemente, irán quedando los estudiantes que puedan ir desarrollando sus estudios. Básicamente, ustedes están solicitando que el examen que se toma, que ya es un clásico, podemos decir, de la carrera, sea sacado, que puedan ingresar todos los alumnos que quieran estudiar. Tienen que ingresar, sobre todo y particularmente, en realidad, a todas las facultades, a todas las escuelas, pero particularmente a la Escuela de Enfermería y a la Facultad de Medicina, porque en una perspectiva de pandemia como la que estamos, necesitamos los enfermeros, necesitamos los médicos. Y es claro, van a tener que nombrar más docentes, van a tener que nombrar más no docentes, van a tener que ampliar la capacidad de las facultades para poder desarrollar esto de una manera, como se dice, con calidad educativa. Bueno, nosotros creemos que esto es necesario, pero las autoridades no piensan hacerlo, por eso mantienen un examen de ingreso que es totalmente retrógrado. Pero, por otro lado, también las condiciones sanitarias están, podríamos decir, cuestionadas para otras prácticas, como pueden ser las escuelas preuniversitarias, o los laboratorios de la Facultad de Bioquímica o de Odontología. Nosotros vemos con preocupación que las autoridades no hayan tomado ninguna medida para garantizarle a los estudiantes la conectividad virtual, las posibilidades de desarrollar determinadas prácticas en laboratorio, y claro, no es responsabilidad de los docentes, seguramente, sino de las autoridades que no han tomado las medidas y las previsiones para esto. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Adrián, vamos a seguir entonces muy de cerca este tema. Sabemos que ya fue anunciado por el COE, los exámenes de ingreso de medicina y enfermería. Esta es la postura de los docentes universitarios que están exigiendo una serie de puntos, como ser protocolos, condiciones edilicias, paritarias a los docentes, y, sobre todo, quitar los exámenes de ingreso y que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de ingresar, y, seguramente, como sea su desempeño, ver si continúan o no.